Hola clase, me llamo Lisbeth y hoy vamos a leer un libro que viene en español e inglés y se llama Palo y Piedra, Stick and Stone. Pero hoy lo voy a leer en español y mientras voy leyendo la historia, quiero que piensen sobre el tema del cuento y sí, vamos a empezar. A ver. Palo. Piedra. Solitario. Sola. Un cero. Un uno. Estar sola no es divertido. Palo. Piedra. Y ahí viene piña. Se burla de piedra. No la deja en paz. Vete, le dice el palo. Y con esa palabra se cumple su deseo. Piedra murmura. Uy, casi lo echaste a palos. Eso es exactamente lo que hacemos los palos y también los amigos. Palo. Piedra. Ya no están solos. Palo. Piedra. Ahora son amigos. Y descansan en la costa. Qué bonito paisaje. Se oye un trueno y empieza a llover. Pum. Es un ruidoso huracán. Palo se vuela. Oh oh. Y ahí se va piña. Aguanta. Le grita piedra. Nuevamente ha quedado sola. Busca de día. Palo. 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 Y busca de noche. No encuentra palo. Qué triste. ¿Qué es esto? ¿Un charco gigante? Palo está en problemas. Piedra lo rescata inmediatamente. Pum. Te pasaste piedra, le dijo palo. Eso es lo que hacemos las piedras y también los grandes amigos. Oh, qué lindo. That's so cute. Palo, piedra, juntos otra vez. Qué lindo. Palo, piedra, una pareja, diez puntos. Hasta el fin. Perdón, me burlé demasiado. Qué chistoso. Conoce a palo y piedra. Quieren estar juntos y como los buenos amigos. Guau, me encantó mucho esa historia. Nunca lo he leído, pero me gustó mucho. So, ustedes que piensan qué es la tema de la historia. So, ahí les dejo para que reflexionen en eso. Y, sí, muchas gracias. A ver. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.